Hola muy buenas a todos, soy Nipper y hoy os traigo un nuevo spoiler sobre la nueva expansión de Star Forged en la cual estamos viendo constantemente las cartas estas que nos hacen robar y no paran de venir esas cartas en este caso nos presentan una carta muy buena de Dragon Craft que es por coste 2 robas una carta de tu mazo que sea criatura, ya es un robo que por coste 2 está bastante bien pero además especifica que sea criatura por lo que puedes hacer una pequeña estrategia basándote en ello o puedes descartar los hechizos y los amuletos que tengas en el mazo y además por coste 4 usas un enance por el cual robas una criatura que tenga como mínimo 5 de defensa haciendo que aún encima sea una criba bastante especifica y pudiendo hacer una estrategia basándote en ello porque si tienes una Sarkiel en mano que es de coste 7 vale pero tiene 4 de culo y no tienes ninguna neutral con la que poder jugarla se te queda un poco muerta y jugar una criatura 4-4 por coste 7 que no tiene habilidades para poder defenderte pues no es nada worth it con esto teniendo en el mazo un Israfil o teniendo en el mazo también un Bahamut nos quitaríamos ese problema de encima incluso nos podría ayudar a si no tenemos ninguna criatura que tenga esa defensa buscarnos a Satán y asegurarnoslo en la mano tiene muchas habilidades y el hecho de que sea una carta de Dragon Craft que te permita robar también implica de que te puede ser útil en mazos de descarte porque tendrías un constante rejuvenecimiento de mano y aunque sea un poco contrario a lo que es el rampeo a la hora de que está en el mismo coste que el Orbe Dragon que el Orbe Dragon vale, te hace robar también pero cuando estás en Overflood y esta carta a partir del turno 2 estaría robando cartas que además son criaturas, si o si, pudiendo tener algo que jugar para ponerlo en mesa es muy buena carta y seguramente entre en muchísimos mazos y ya digo, con esos ejemplos que he puesto de Sahakel con Israfil, Bahamut o Satán o el mismo mazo de Satán me parece muy muy buena incluso se podría ver un combillo, por así decirlo para asegurarnos el combo que tengo yo de Satán que si lo ponemos todo es con Uriel nos buscaríamos el Talismán con esto nos buscaríamos o a Satán o al dragón que te vanicia todo el mazo que no tenga coste 7 o superior incluso si solo tenemos un Satán o una carta de esas o una de cada solo podemos hacer el combo y bastante más seguro porque con esta carta bronce nos aseguramos que podemos hacer cositas a lo largo de la partida y en el momento que querramos romperlo todo podemos pagando 8 jugar dos de estas y tener el combo completo en la mano tiene formas mil de ser jugada y el mero hecho de robar ya es lo mejor que tiene esta carta y antes hablamos de Dragon Craft pero es que ahora en Neutrales tenemos otra carta que nos permite robar esto es una locura de robar parece que están regalando las cartas y que el mazo está queriendo salir todo el rato todo esto está pensado obviamente para que se jueguen muchas más cosas de turnos bajos porque al renovar la mano constantemente tenemos más opción de poder jugar muchas cosas que nos la vacíen este talemán tiene countdown de 1 que al final del turno robas una carta por coste 3 vale, en sí mismo está bastante bien porque también tiene un fanfare que te permite robar una carta al jugarlo pudiendo robar dos cartas por coste 3 y tiene por enlace de 5 una cosa que me parece una maldita locura porque es el de fanfare ya te permite robar una carta y el enlace de 5 lo que hace es añadir 3 más al countdown poniéndose en un countdown de 4 pudiendo robar por coste 5 5 cartas una por turno excepto en el primer turno que robarías 2 una maldita locura de carta que me parece que va a estar en muchísimos mazos porque tiene un coste 3 que es muy útil y un coste 5 que es mejor todavía va a tener cabida en prácticamente cualquier mazo sobre todo los de control en cambio esta carta de heavencraft ya le veo un poco más reticencia que aparezca en ciertos mazos porque por coste 3 tenemos una criatura que es 2 de ataque y 3 de defensa y de fanfare hace 2 de daño a una criatura enemiga cuyo ataque o defensa haya sido potenciado yo solo la veo con la funcionalidad de hacérselo a criaturas que pueden ser potenciadas de mazos bastante malos porque las criaturas potenciadas más potentes que hay ahora mismo son o inmunes o tienen ambush por lo que esta carta se pierde en el abismo y no la veo muy útil actualmente no tiene una funcionalidad ningún mazo en el que pueda entrar ni sustituir a nadie porque sus estadísticas de por si son malas y las cartas que más se potencian hoy en día son inmunes como está desarrollada esta habilidad y puedes ponerte otras cosas bastante mejores que no hagan target no creo que vea mesa pero es una más que tiene que salir y al menos es bronce no ocupa un hueco de carta dorada en esta expansión de heavencraft y si antes hablé de sahakel ahora os traigo un ejemplo que tiene una funcionalidad un poco diferente y que en algunos casos puede ser bastante mejor y es un hechizo de coste 5 de swordcraft el cual hace exactamente lo mismo que es sahakel pero con una carta de sword pudiendo tener una jugabilidad brutal sobre todo contra shadowcraft porque shadowcraft tiene la cosa de que muchas cartas se da pena mandarlas a la muerte porque sabes que van a morir aunque maten al objetivo con esto es un muchas gracias señor mío porque al final del turno te vuelve a la mano pudiendo jugar cartas de turnos superiores 3 a 5 en turnos previos y haciendo su jugada porque recordemos swordcraft es el mazo que más cartas con storm tiene y el storm prioriza sobre el rush toda una criatura que tiene storm le das rush y el rush se ignora porque el storm está muy por encima pudiendo pegar a la cabeza con cartas de swordcraft pero hay una carta que me parece que es la mejor ejemplo para esto que es leónidas porque leónidas es una carta de turnos muy elevados y teniéndola en turno 5 en juego vale que por si es una criatura más que es bastante tocha si pero ahí si la matamos y si la enfrentamos contra el rush o contra cualquier otra criatura que al morir mate una criatura aleatoria o mate a la criatura con la que ha combatido o que tenga vain tendríamos el talismán de leónidas en turno 5 preparadito para nuestro turno 6 empezar a bajar cosas demasiado potentes me parece muy muy buena y que sea solo bronce me parece desmeritar mucho a la carta porque ya digo el mazo de leónidas con esta carta va a crecer una brutalidad y vamos a ver bastantes más leónidas del que vemos incluso yo creo que va a superar en cantidad de veces que lo veo a los mazos de sapo habrá que tener cuidado con esos mazos de leónidas y tener más en cuenta el tema de ponerse guardianes porque entre que se está bajando el coste de los mazos al robar mucho y que se van a poder hacer cosas como esta los mazos de guardianes van a tener que crecer más que nada por hacer counter a todo esto pero sin duda una de las cartas que me parece más divertidas y con mejor jugabilidad es esta carta de forestcraft la primera que veremos hoy de plata que tiene por coste 4 es una criatura 3-3 que te pone un hechizo en la mano que es el Eevee Spielboom el Eevee Spielboom por si no nos acordamos ahora mismo es un hechizo de un coste bastante elevado para lo que hace que hace 3 de daño a una criatura y si se jugaron antes 2 cartas hace 2 de daño a la cabeza del rival pero el Spielboom que nos da esta carta baja su coste a 1 si tenemos 3 criaturas en mesa contando a ella misma pudiendo tener una jugada que es brutal que es teniendo cualquier carta que tuviéramos en mesa que sea una criatura bajamos un hada de coste 1 bajamos a ariana de coste 4 y ya se nos convertiría en un coste 1 Spielboom en la mano hemos jugado 2 cartas este turno que serían el hada y ariana pudiendo jugar por otro coste 1 esta carta que hacía 3 de daño a una criatura y 2 a la cabeza del rival el cómputo final sería brutal porque sería por coste 6 contando al hada y eso teniendo en cuenta que no sea un hada de coste 0 en el cual podría llegar a ser una jugada de coste 5 brutal tendríamos el cómputo final de 4 ataques en mesa en 2 fuentes con sus 4 de vida y habríamos matado una criatura que tenga 3 de culo o menos y habiendo hecho 2 de daño a la cabeza del rival más eficiente no puede ser esta carta para ser una carta de plata incluso yo la vería más bien como una carta oro porque ya digo tiene muchísimas jugabilidades y ese E.D. Spielboom no te dice que lo tengas que jugar en el mismo turno por lo que te lo puedes guardar para incrementar el combo del Roach el escarabajo dorado de Forest Crack tan destacado en los mazos de OTK pudiendo incluso matar al guardián que está ahí previniendo de que no lo mates haciéndole 2 de daño a la cabeza del rival y allanando el camino para que incluso crezca más el escarabajo simplemente un combo sublime y esta carta va a hacer muy probablemente que volvamos a ver más escarabajos haciendo OTK cosa que se echaba bastante de menos y había perdido bastante la personalidad que tenía Forest Crack desde el mega nerfeo que tuvieron a esas cartas aun con todo si antes hablaba de que había muchas cartas que te permitirían robar y robabas muchísimo esta me parece la carta con la que más se puede robar en este juego ahora mismo sin contar que estés speedbusteándola un buen rato es obviamente de Runecraft por coste 3 robas 2 cartas vale pero que si tienes EAR RITE robas 3 en su lugar y aquí es donde nosotros pensamos ya pero estás gastando un EAR Sigil si pero también está el EAR Sigil que no hace nada cuesta 1 y al romperlo robas una carta pudiendo por coste 3 estar robando 4 cartas cualquier cosa que haga que robar una carta cueste menos de 1 de maná eso hace que esa carta sea OP y en ese caso podemos hacer un robo de 4 cartas por 3 manás y todo ello entre 1 y 3 y aunque no tan brutal como el anterior en el tema de coste eficiente tenemos una carta que es muy interesante para Shadowcraft el problema que teníamos siempre con mazos como el del sapo aunque Shadowcraft es el counter por excelencia de él aparte de Heamencraft de Guardianes pero eso solo lo juego yo porque soy muy raro ese es el tema de que son muertes aleatorias tú no escoges al rival que va a morir por la muerte del Lurchin o por la Necroasesina o por lo que sea incluso teniendo que reservarte hasta el turno 6 para hacer un Lurchin más Necroasesina para poder matar a dos criaturas y que tengas la suerte de que te muera el que tú querías con esto podemos hacer en turno 3 lo mismo que con la Necroasesina porque tendríamos escoges una criatura aliada y una criatura enemiga que pueden ser objetivos para hechizos y las destruyes por coste 3 el Lurchin cuesta 2 puedes bajar el Lurchin en turno 2 y en turno 3 petarlo escoges al comandante que ha bajado él para potenciar al sapo y ya está si vas segundo acabas de destrozarle completamente la estrategia al rival todo se ha dicho tienes que hacer objetivo a una criatura que puedas hacer objetivo al sapo en sí mismo no lo podrías escoger como una de las criaturas sacrificadas y eso sería dependiente del Lurchin al que estarías matando también te permite matar a otras criaturas que cuando mueren te fabrican o muchas almas o te fabrican criaturas más potentes que ellos pero sin duda el hecho de matar a la criatura que está protegiendo y matar a una criatura tuya que hace cositas y puedes con eso matar al final porque está desprotegido la criatura que estaba protegiendo el rival me parece muy buena no tanto como para sustituir a cartas en el mazo que tengo de la necro asesina con el Lurchin pero tendré que estudiarlo a ver como va el meta en caso de que haga falta tener que escoger una criatura en concreto que sea la que tenga guardián seguramente o la que tenga vain para poder acceder o a la cabeza del rival o a otra criatura o incluso si necesitamos curarnos imperiosamente podríamos escoger al Underworld y otra criatura cualquiera del rival y nos curaríamos con la que la ha sobrevivido normalmente mataríamos a la más débil y dejaremos viva a la más fuerte me ganándose un boost de vida por un hechizo me parece muy principalmente útil pero también circunstancial así que habrá que tenerle un pequeño seguimiento al meta para ver si esta carta entra o no y volvemos con las criaturas ahora con una de Dragoncraft que es de coste 5 una criatura con 2 de ataque y 6 de defensa que tiene rush y entra en combate como cualquier otra pero siempre que esta criatura ataque al final del combate se va a duplicar el ataque en si de que sea al final del combate me parece bastante malo y solo ve aumentado sus estadísticas después de los combates por lo que ya va tocada de vida y eso nos aumenta además si le sumamos que por la evolución solo consigue tormenta en lugar de rush pues eso lo hace muy muy malo y nunca destinéis un punto de evolución a esta carta porque sería por coste 5 y un punto de evolución hacerle 2 de daño a la cabeza del rival hay mil cosas mejores que eso porque por ejemplo forte vale que es legendaria estás pegando de 5 a la cabeza del rival con tormenta sin hacer ninguna tontería de estas pero aún así sin pagar el punto de evolución solo con su forma normal es una carta buena porque tienes rush con un 2 de ataque y que va a ser un peligro de mesa porque como la dejes crecer ya empieza el turno del rival con 4 de ataque pudiendo llegar a ser incluso costeficiente dependiendo de como quede en la vida no creo que la veamos mucho en las mesas pero habrá que estar pendiente y volvemos otra vez a las cartas de robar porque ahora nos vamos a la primera de las cartas doradas que en este caso es un amuleto de forestcraft que tiene con countdown de 3 que con sus last words robas una carta pero si el talismán te lo devuelves a la mano o te lo devuelven a la mano en cualquier momento mientras él está en juego robas esa carta automáticamente y mientras esté en juego al final de cada turno tuyo le pones un más 1 más 0 a una criatura aleatoria aliada teniendo en cuenta que es por coste 1 me parece brutal porque podemos tener esta siguiente jugada que sería juego a la carta con la que me invoco dos hadas en la mano de coste 1 y en el turno 2 juego un hada y este talismán ese hada termina el turno siendo un 2-1 en nuestro turno 2 y tenemos otro hada en la mano para poder repetirlo en el turno siguiente más lo que vayamos a robar más que cuando se rompa este talismán o si nos lo devuelven a la mano o si directamente nos lo rompen encima robamos una carta todo por un coste 1 una carta muy bien adaptada a su tiempo porque ahora que se va a bajar el coste de los mazos va a entrar de lleno en prácticamente casi todos los mazos de Forestcraft que tengan una opción de OTK en las cuales tengas muchas hadas o las fabriques algo que creo que no va a poder disfrutar esta carta que vamos a ver ahora que es la carta de Forestcraft dorada el Tauro es el grande por coste 8 es un 5-3 con tormenta cosa que es destacable el tema de que en Hemencraft tengan una carta con tormenta y cuando entran en combate con una criatura primero hace su daño y después entran en combate como es habitual haciendo otra vez su daño pudiendo hacer como dos fases de combate contra una criatura en las cuales la primera él no sufre ningún daño ni las habilidades de Vayne por consiguiente pero no pudiendo así aplicar a los ataques a la cabeza del rival por lo que no es coste eficiente cuando atacas al rival pero si cuando atacas a las criaturas ya que aunque mates a la criatura con la primera oleada de daño no puedes redirigir la carga a ninguna otra ni al mismo rival y siendo Hemencraft en turn 8 ya deberíamos estar destinando los recursos a otras cosas por ahora no me parece demasiado buena pero habrá que echarle un ojo y si echamos la vista atrás podemos recordar ahora mismo a la primera legendaria que os traje en estos spoilers que fue Medusa Medusa tenía un pequeño problema con sus pequeñas serpientes que es muy difícil que se active la segunda habilidad y aunque es un coste muy eficiente para sus turnos el tema de no contar con la segunda habilidad como si fueran las dos gemelitas de fuego y hielo pues hacía como que perdiera algo en este caso tenemos ahora mismo una carta que también es de Bloodcraft obviamente que es de coste 7 con 3 de ataque y 6 de defensa y hace prácticamente lo mismo de Fanfare que Medusa invocas dos serpientes vale pero es que la segunda habilidad sí que se activa porque esas serpientes entran después que ella y siempre que entre una serpiente en juego haces dos de daño a una criatura enemiga aleatoria pudiendo estar limpiando mesa muy eficientemente y por coste está muy bien porque con coste 7 estamos pagando no esos 3-6 sino que estamos pagando un 3-8 potencial además de hacer 4 de daño a criaturas si en lugar de costar 7 y ser un 3-6 costara 5 y fuera un 1-4 a mi me parecería demasiado potente pero así el hecho de que cueste tantísimo hace de que no sea tan determinante una estrategia de un mazo esperándola a ella porque no son daños a la cabeza son daños a criaturas y habiendo mazos que a partir del turno 6 ya estás completamente comprometido contra un mazo de bloodcraft pues me parece un poquito malilla dentro de lo buenísima que es pero hasta aquí ha sido la película de las cartas que no eran legendarias ahora viene lo tochísimo porque nos encontramos con una carta de runecraft que es de coste 9 que tiene 6 de ataque y 6 de defensa vale pero de fanfare tiene una habilidad muy curiosa que es hace 3 de daño entre todos los enemigos priorizando a las criaturas por orden de entrada en juego y el daño sobrante se va directamente a la cabeza del rival y porque digo que es tan buena porque vuelvo a poner el caso del sapo que sabéis que lo odio profundamente el sapo entra y entran después a sus potenciadores los cuales están para protegerle y para potenciarle vale esos potenciadores van a ir muriendo a lo largo de la partida y van a entrar otras cosas nuevas pero el sapo sigue siendo la primera carta que entró de las que están vivas con esto nos cargaríamos al sapo el primero de todos por encima de los guardianes que tenga y estaríamos dejando en mesa un 6-6 además estos daños que no son solo 3 sino que son espilbusteables y se espilbustean de uno de cada vez ¿a qué voy con todo esto? es una criatura que no solo limpia mesa como un temis impostor que vas tú controlando medianamente porque sabes en qué orden han entrado las cosas sino porque además puedes incluso matar con ella porque runecraft tiene dos mazos en los que se espilbustean muchísimas cosas pongamos dos de ellos en juego ahora mismo uno de ellos sería el de Daria en el cual jugando a Daria y robándote esta carta ya estarías pegando de 8 a donde tú quieras si no hay criaturas enemigas en juego podrías matar directamente al rival pegándole 8 tiros a la cabeza por coste 9 cosa que es muy muy buena y el otro mazo sería el de recuperar el turno y volver a empezarla otra vez en ese mazo se caracteriza principalmente por intentar controlar la partida con hechizos espilbusteando cartas y que todo sea espilbusteo 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 para poder jugar en turnos decentes una carta que es de coste 18 y va bajando en uno cada vez que se espilbustea para que esa carta sea jugable no es solo llegar a 10 que ya son 8 espilbuste que estos serían 11 daños transmitidos a la quimera sino que incluso se llegan a jugar habitualmente con coste 6 podéis imaginaros el destrozo que puede hacer una quimera en un mazo que espilbuste tantísimo ¿podemos estar enfrente de otro spawn o de abyss? espero que no como se desarrolla el meta y como jueguen los mazos de runecraft que se destacan por eso es cuando lo sabremos de verdad hasta entonces crucemos los dedos y aun con todo la quimera aún tiene algún tipo de contraplay porque si ves que el mazo enemigo se espilbustea muchísimo pues no sé hijo mío llena la mesa de cosas llénala para que intentar que el daño que te vaya la cabeza sea bastante inferior de lo que tienes pensado pero es que con esta carta que nos viene ahora esa opción no existe es una carta de coste 10 de forestcraft que es un 1-1 y me parece la criatura más potente que hemos visto en esta expansión y diréis ¿por qué? si es un 1-1 de mierda sí pero tiene tormenta e ignora guardianes por lo tanto vas a asegurarte del daño a la cabeza y al jugarlo devuelves todas las criaturas aliadas a tu mano ganando un 1-1-1 por cada carta que tengas en ella tiene evolución completa incluso para reírse más todavía si tienes la mano llena con sus 9 cartas y lo bajas a él y tenías una criatura en mesa se puede convertir en un 10-10 con tormenta e ignora el wards o un 12-12 si está evolucionado es como un sahamuz con tormenta sin posibilidad de counterplay ninguna porque es un combo de un solo turno y una única carta un combo de solo una carta es demasiado potente mires para donde lo mires pero es que encima tiene otra jugada más que es ¿y si me juego uno? te pego y te queda el 12-12 ahí en mesa ya pero ¿y si me juego otro después? en el siguiente turno te pegaría con el que estaba en mesa baja otro desde su mano ese que estaba en mesa que estará tocado a lo mejor porque ha hecho un combate o han intentado matarlo te lo mueves a la mano después de haber pegado su ostión y te bajas otro pegando otra ostión totalmente gratuito no sé vosotros pero a mí no me gusta nada que este tipo de cartas salgan es bueno por así decirlo para lo que es el juego en sí como una funcionalidad a la cual tener miedo pero me parece demasiado potente y no sabría cómo nerfearla porque no no encuentro una forma de nerfear esta carta porque empieza siendo un 1-1 y cuesta 10 no sé pero en un mazo en el que tengas fabricación de hadas constantes lo bajas a él demasiado poderoso y temerosos de lo que nos han enseñado nos vamos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra